Las decisiones importantes de la vida se las anticipa orando. Jesús tiene que elegir a los suyos y se pasa toda la noche orando. No dice unos minutitos. La noche, all the night. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Es de a ratitos? ¿Como para cumplir y ya? Las decisiones importantes en tu vida. ¿Las rezas? Tu vocación, tus proyectos, tus acciones. ¿Están impregnadas de oración? Rezar es hablar con Dios. De corazón a corazón. Por eso, cuando ores, no vayas solo con peticiones. Anda también con tus oídos para escuchar lo que Dios tiene para decirte. Hoy estaría bueno que crezcas en tu oración. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Vamos que se puede.